y en el día de hoy nos encontramos en un nuevo vídeo de call of duty modo zombies de cold war miren todos los zombies que me vienen esto es divertísimo porque el mapa nuevo de olvidado que salió con la temporada 6 que salió ayer creo que fue si ayer bueno yo lo probé hoy pero en fin lo que hay un arma nueva de cuerpo a cuerpo que podemos desbloquearla más allá de las dos armas que tenemos en el pase de batalla nivel 15 nivel 31 nivel 33 por ahí no me acuerdo esta arma se desbloquea matando un elite nuevo que es un elite bueno no te voy a andar explicando porque tenés que saber no en serio bueno a ver les explico son es un monstruo nuevo que hay de tres cabezas que va a aparecer en este mapa una vez sola o a mí me aparece una vez sola después que active hay una máquina media rara que no le voy a apoyar mucho pero la mejor forma le voy a traer acá la mejor forma para desbloquear el hacha en la siguiente se van a remetir a élite y les va a aparecer solo élite les aparece un par de zombies y solo élite yo les recomiendo mucho que usen la pala que es muy rápida y pega bastante y ahí yo estuve como hasta la ronda les voy a dejar las imágenes cuando desbloquee cada dos rondas cada tres rondas pues pongan le aparece un elite de ese que no me acuerdo el nombre pero es el de tres cabezas lo tiene que matar con el arma cuerpo a cuerpo diez veces la desbloquean es muy rápido en ese yo lo hice la primera así que ustedes que son más genios que yo lo van a hacer más rápido y hay una ventaja nueva percepción letal no hay una ventaja nueva que es te deslizas mucho más rápido y si vas por ejemplo a una horda y de zombies los reventas a todos de uno está buenísima así que bueno no hay mucho más para agregar voy a estar probando vamos a ver si miren todos los zombies y otra cosa que me llamó la atención miren voy a empezar a matar zombies y van a ver la ronda se va a terminar pero los zombies no van a dejar de o sea no van a desaparecer los zombies a ver ahora da la casualidad que se me había bugeado y me deja re pegado en el vídeo me gustó mucho esta hacha no sé si es una hacha si hay un leñador que esté mirando el vídeo o alguien que conoce un leñador me puede confirmar si se llama hacha esto o cuando es un hacha grande se llama de otra manera lo podía bulear sí obvio pero no tengo ganas no se termina la ronda me pasó hoy que se terminó la ronda pero seguían los desgraciados a ver dale dale mierda que me estás dejando pegado dale mierda dale mierda es media lenta pero bueno después cuando tenga las ventajas y todo eso como que dale mierda me estoy encerrando solo si me estoy encerrando solo ahí se terminó la ronda pero los zombies siguen entonces este mapa va a servir muchísimo para subir hacer desafíos y subir de nivel las armas así que de nada un tipo no hay una pistola que le puedo cuál es la diamati no me falta un arma que no me acuerdo cuál es una pistola para sacar oro me desbloquea el diamante y me desbloquea la materia oscura que me estoy encerrando otra vez y me desbloquea la la materia oscura así que bueno esto es un tutorial es un consejo que les doy los pocos consejos que les puedo dar de modo zombies yo lo comparto con ustedes porque yo los quiero muchísimo aunque no parezca que traiga vídeo cada mil años yo los quiero yo los quiero iba a grabarlo con cámara con la capturadora pero la verdad se me cayó un huevo y medio conectar la capturadora así que no voy a seguir porque no les quiero mostrar mucho para no espolear que muchos de ustedes ya deben haber probado el mapa y todo eso pero pero bueno van a saber que otro les estoy hablando el de tres cabezas recuerden el de tres cabezas tienen que matarlo 10 veces arremetida elite lo sacan al toque al toque al toque no van a estar un rato no tampoco es que en cinco minutos lo sacan pero en la forma más rápida porque cada tres oleadas y les va a aparecer uno de ellos le hacen pim pam pum coso y ya está así que muchas gracias por la conveniencia siempre como siempre no te lo dale like y compartí su curito y si no lo estás hasta la próxima chau parguela que no me toques no me toques ridículo no me toques así solucionábamos las cosas en porcuta 2 3 3 2 4 4 4 4 5 4 5 6 6 7 7 7 7